Quiero darte las gracias por seguir a mi lado Por atentarme como soy Sin más, ni más, sin ninguna convicción Esta bolita en mis sombras y verdad a mis dudas Y el camino por donde voy Sin más, ni más, no has hecho incluso entrar en razón Me has regalado hasta un sitio en tu corazón Ya no hay nada ni nadie a quien compararte Ni quien me haga cambiar lo que piso de ti Te quitabas la vida por dármela a mí Ya no hay nada ni nadie que pueda engañarme Ni quien me haga olvidar lo que siento por ti Olvidabas tu mundo pensando en mí Siempre sabes cuándo hablar o callar Sonreírte o aguantar Sin más, ni más, me has vencido sin luchar Un amor como el tuyo no me lo merezco Y no te voy a dejar escapar Sin más, ni más, pertenece si te pertenezco Deja que te demuestre De lo que soy capaz Ya no hay nada ni nadie a quien compararte Ni quien me haga cambiar lo que piso de ti Te quitabas la vida por dármela a mí Ya no hay nada ni nadie que pueda engañarme Ni quien me haga olvidar lo que siento por ti Olvidabas tu mundo pensando en mí Ya no hay nada ni nadie a quien compararte Ni quien me haga cambiar lo que piso de ti Te quitabas la vida por dármela a mí Ya no hay nada ni nadie que pueda engañarme Ni quien me haga olvidar lo que siento por ti Olvidabas tu mundo pensando en mí Ya no hay nada ni nadie Ya no hay nada ni nadie